Gonzalo Pastrana, Guillermo Marqués y Santiago Santos estudiaron juntos ingeniería agraria en León. Ninguno de ellos tiene experiencia en el campo ni desciende de agricultores, pero su pasión por la cerveza artesanal les llevó a desarrollar una idea basada en la producción de seis tipos de lúpulo ecológico. Porque hay mucho tirón de hacerse cerveza ahora en casa. La gente le gusta. O sea, está disminuyendo un poco lo que es el vino, por así decirlo, y está cogiendo auge la cerveza. Lúpulos Cantaleón recupera variedades de esta planta que se cultivaron hace años, pero con métodos sostenibles. Lo producen en esta microplantación en la localidad leonesa de Villanueva de las Manzanas, con un sistema de riego por goteo, libre de la mayor parte de fitosanitarios. Para controlar las plagas solo utilizan cobre y azufre, algo que encarece la producción pero aporta mucha más calidad. Un inconveniente, pero también es un beneficio, porque se supone que por estar en ecológico, nuestro producto va a tener unas características que no lo tienen otros productos. Entonces también sería una ventaja a la hora de la venta. Una vez recolectado, el lúpulo se vende peletizado por Internet, una iniciativa que les ha valido el Premio Nacional Joven Agricultor de Asaja, que convierte a estos jóvenes en los representantes españoles del certamen europeo que se celebra este mes en Bruselas. Gracias. Gracias.